Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle, pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza, se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas, también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Señoras y señores, bienvenidos al mejor canal del mundo. Todavía no hemos concluido con la entrevista de Gloria Reyes. Ahora estaremos tratando el tema, o sea, ella estará hablando sobre el bono especial Superate. Pero les recuerdo que antes de continuar, vamos a ser breve. Quiero que se suscriban al canal y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Vamos a comenzar de manera inmediata, donde ella trata el tema de bono especial Superate, la cantidad de tiempo que serían más o menos entre dos a tres meses que estaría durando este programa y que ya hasta la fecha hay levantadas unas dos mil personas que estarían recibiendo dicho voto. Es posible que en los próximos días aumente a más beneficios. Con Vivienda Feliz, que no estaba incluido en la protección social, como lo relacionado a bonos de emergencia, precisamente ahora vamos a implementar por primera vez el bono de emergencia. Fue creado en el 2021 con el decreto. Hay gente que piensa, ah, el gobierno se creó otro bono nuevo. No, está institucionalista. Señores, ya está hablando ahí, como dije anteriormente, del bono especial Superate. Estaba ya en proceso de elaboración. Un bono de emergencia para fenómenos naturales como huracanes, terremotos, cualquier emergencia sanitaria, como la que vivimos con el COVID o cualquier situación de choque económico. Teníamos seis meses trabajando la guía operativa del bono de emergencia con el PMA y el Banco Mundial. Oigan eso, seis meses ya tenía, o sea, en proceso de elaboración. Y justamente esas circunstancias se dieron en medio de nuestro diseño y ya podemos presentar formalmente un programa que apoya a las familias que se pueden ver afectadas de manera temporal ante una situación especial como esta, que es un huracán. Porque el plan social, que ha hecho una labor extraordinaria, los comedores económicos, el INVI, obras públicas, entran, resuelven la urgencia, el momento, pero luego, ¿qué pasa con esas familias? Nosotros lo que hemos querido es unificar la protección social y la urgencia para que la gente no se quede desprotegida con el tiempo. Muchas de las familias de Higüey, del Seibo, de Atomayor, perdieron sus pequeños negocitos en las casas. Y mientras esta gente se recupera, mientras llega el préstamo del Promipime o lo que sea que va a ser de respuesta, esta gente necesita comer. Y por eso nosotros estamos pensando que este subsidio pueda durar entre dos a tres meses, focalizado después de un levantamiento que estamos realizando desde el jueves pasado, que ha decisión de haber estado en campo con su pérate, la ficha FIBE, que es para el bono de emergencia. Y a partir de... La ficha FIBE es, señores, el levantamiento, las informaciones que se recoleta de los beneficiarios. En ese indicador y el nivel de afectación que tanto baño tenga la vivienda, se decidirá la temporalidad que estas familias van a tener de este subsidio, que va a ser especial, adicional al que pudiera tener la gente de su pérate, y muchas otras personas que no están en el programa que recibirían este subsidio. Indiscutiblemente, señores, que con el fenómeno hidrometeorológico que afectó tanto a la parte noreste y que afectó también al... Ustedes escucharon, señores, este programa incluye, incluirá a personas dueñas del negocio, incluirá a beneficiarios del programa Súperate, y también incluirá a personas que no son beneficiarios, para que sepan. Esto de la República Dominicana. Vienen preguntas, y esas preguntas son de quienes están y han sido afectados. Por ejemplo, estamos hablando de un bono de emergencia. Sabemos que hay dificultad todavía en terreno. Decimos que hay dificultad en terreno porque hay comunidades que están totalmente anegadas. ¿Para cuándo, más o menos, tienen ustedes previsto ya establecer un tiempo para empezar a entregar, porque sabemos ya que están las ayudas, pero este bono específicamente, más o menos, ¿cómo están las medidas? Bueno, nosotros estamos esperando el corte al día de ayer de Siuban, de este levantamiento, porque es un levantamiento que se hace digital, en tablets, es muy rápido. Eso nos permite que se pueda trabajar con celeridad en la categorización y Siuban pueda acelerarse el proceso. Yo diría que estaremos recibiendo el primer corte de unas 2.000 familias levantadas en Higüey y una parte del Seibo. Higüey y el Seibo, 2.000 familias, señores, por el momento. Pero resulta que el estado de emergencia aprobado fue en 12 provincias y quiero que sepan que eso no solamente será en esas 2 provincias, esas ayudas. La idea es, para no prolongar al tener toda esta data completa. Me excusan, digo que no será porque yo he visto ya que en provincias que prácticamente no afectó y al trate de la politización de dicho fenómeno que se van a aprovechar, señores, para colaborar con algunos compañeritos. Porque ya en zonas que no fueron afectadas, ya vimos tratando de politizar esto. Poder nosotros iniciar con ese primer grupo de personas que van a recibir esta transferencia, estimándolo en la primera semana del mes de octubre, porque lo importante de la emergencia es atender a tiempo. O sea, el accionar eficiente y rápido es parte de la garantía del éxito de estos programas porque es ahora que tienen el problema, no va a ser en dos meses. Por eso la respuesta tiene que ser rápida, por eso nosotros hemos intervenido de inmediato en los territorios. Hay una situación que se repite en varios países del mundo. Se pasó en Estados Unidos con cierta diápora, pasó en Europa, pasó en algunos países que avanzaron. Y era que llegaban grupos, grupos muy necesitados, casi siempre trabajadores, y descubrían que había una política, por ejemplo, los bonos de desempleo, la paguita, como dicen en España, o los famosos cupones para las madres solteras en Estados Unidos. Y descubrían, oye, qué encanto, qué chulería. Y más de una gente cayó en la trampa. Ya, señores, aquí cerramos con el tema, con el tema de lo que es el bono especial del programa Súperate. Quiero que sepan que estaremos en vivo de nuevo, Dios mediante, hoy a las 8 de la noche, como es nuestra costumbre, y estaremos contestando mensajes en directo, Dios mediante, ya que no pudimos en la mañana. Chao, se les quiere mucho y nos vemos en la noche. Chao, se les quiere mucho y nos vemos en la noche.